relato del nacimiento de jesús según una visión dada a la beata catalina emmerich tomado de uno de sus tomos visiones y revelaciones alemania 1820 visión de la natividad he visto que la luz que envolvía a la virgen se hacía cada vez más deslumbrante de modo que la luz de las lámparas encendidas por josé no eran ya visibles maría con su amplio vestido de ceñido estaba arrodillada con la cara vuelta hacia oriente llegada la medianoche la había arrebatada en éxtasis suspendida en el pecho el resplandor en torno a ella crecía por momentos toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo hasta los seres inanimados la roca de que estaban formados el suelo y el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía luego ya no vi más la bóveda una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad iba desde maría hasta lo más alto de los cielos allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales que se acercaban a la tierra y aparecieron con claridad seis coros de ángeles celestiales la virgen santísima levantaba de la tierra en medio del éxtasis oraba y bajaba las miradas sobre su dios de quien se había convertido en madre el verbo eterno débil niño estaba acostado en el suelo delante de maría vi a nuestro señor bajo la forma de un pequeño niño todo luminoso cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de maría me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis ojos pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla la virgen permaneció algún tiempo en éxtasis luego cubrió al niño con un paño sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos poco tiempo después vi al niño que se movía y le oí llorar en ese momento fue cuando maría pareció volver en sí misma y tomando al niño lo envolvió en el paño con que lo había cubierto y lo tuvo en sus brazos estrechándole contra su pecho se sentó ocultándose toda ella con el niño bajo su amplio velo y creo que le dio el pecho vi entonces que los ángeles en forma humana se hincaban delante del niño recién nacido para adorarlo cuando había transcurrido una hora desde el nacimiento del niño Jesús María llamó a José que estaba aún orando con el rostro pegado a la tierra se acercó lleno de júbilo de humildad y de fervor sólo cuando María le pidió que apretase contra su corazón el don sagrado del altísimo se levantó José recibió al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría dio gracias a Dios por el don recibido del cielo relato del nacimiento de Jesús narrado por la virgen al padre Goubi del libro a los sacerdotes hijos predilectos de la santísima virgen mensaje del 24 de diciembre de 1995 el amor misericordioso hijos predilectos vivid conmigo en el silencio y en la oración la anhelante hora de la vigilia caminad con mi castísimo esposo José y con vuestra madre celeste por el largo camino que de Nazaret nos conduce a Belén sentí también vosotros la fatiga del viaje el cansancio que se apodera de nosotros la confianza que nos guía la oración que acompaña cada paso mientras una felicidad sobrehumana llena nuestros corazones unidos ahora en comunión perfecta con el corazón del padre celeste que está a punto de abrirse al don de su hijo unigénito no nos turba el rumor de la numerosa caravana ni el desconsuelo se apodera de nosotros al ver que todas las puertas se cierran a nuestra petición de ser acogidos la mano piadosa de un pastor nos indica una pobre gruta que se abre al mayor y divino prodigio está a punto de nacer a su vida humana el hijo unigénito del padre está a punto de descender sobre el mundo su amor misericordioso hecho hombre en el hijo que nace de mí su madre virgen después de largos siglos de espera y de orante imploración finalmente llega a vosotros vuestro salvador y redentor es la noche santa es el alba que surge sobre el nuevo día de vuestra salvación es la luz que resplandece en la tiniebla profunda de toda la historia mi esposo jose trata de hacer más hospitalaria la gélida gruta y se afana para transformar en cuna un pobre pesebre yo estoy absorta en una intensa oración y entro en éxtasis con el padre celeste que me envuelve con su luz y con su amor me llena de su plenitud de vida y bienaventuranza mientras el paraíso con todas sus milicias angélicas se postra en acto de adoración profunda cuando salgo de este éxtasis me encuentro entre los brazos a mi divino niño milagrosamente nacido de mí su madre virgen lo estrecho a mi corazón lo recubro de tiernos besos lo caliento con mi amor de madre lo envuelvo en blancos pañales lo deposito en el pesebre ya preparado mi dios está todo presente en este mi niño la misericordia del padre se transparenta en el recién nacido que emite sus primeros gemidos de llanto la divina misericordia os ha dado su fruto postrémonos juntos y adoremos al amor misericordioso que ha nacido por nosotros miremos juntos sus ojos que se abren para traer sobre el mundo la luz de la verdad y de divina sabiduría enjuguemos juntos sus lágrimas que descienden para compadecerse de todo sufrimiento para lavar toda mancha de pecado y de mal para cerrar toda herida para dar alivio a todos los oprimidos para hacer descender la esperada rociada sobre el gélido desierto del mundo estrechemos juntos sus manos que se abren para llevar la caricia del padre sobre las humanas miserias para dar ayuda a los pobres y a los pequeños apoyo a los débiles confianza a los desalentados perdón a los pecadores salud a los enfermos a todos el don de la redención y la salvación calentemos juntos sus pies que seguirán caminos áridos e inseguros para buscar a los extraviados encontrar a los perdidos dar esperanza a los desesperados para llevar la libertad a los presos y la buena nueva a los pobres besemos juntos su pequeño corazón que apenas ha comenzado a latir de amor por nosotros es el corazón mismo de dios es el corazón del hijo unigénito del padre que se hace hombre para devolver a dios la humanidad por el redimida y salvada es el corazón que late para renovar el corazón de toda criatura es el corazón nuevo del mundo es el amor misericordioso que descendió del seno del padre para llevar a toda la humanidad la redención la salvación y la paz acogedlo con amor con alegría y con felicidad inmensa y elévese de vuestro corazón el himno de la perenne gratitud por este niño que os ha sido dado virginalmente por mi que en esta noche santa me convierto para todos en la madre de la divina misericordia maría fajó al niño tenía sólo cuatro pañales más tarde vi a maría y a josé sentados en el suelo uno junto al otro no hablaban parecían absortos en muda contemplación ante maría fajado como un niño común estaba recostado jesús recién nacido bello y brillante como un relámpago y a decía yo este lugar encierra la salvación del mundo entero y nadie lo sospecha he visto en muchos lugares hasta en los más lejanos una insólita alegría un extraordinario movimiento en esta noche he visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad reanimados por un ansia plena de alegría y en cambio los corazones de los perversos llenos de temores hasta en los animales he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos las flores levantaban sus corolas las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor y esparcían sus fragancias y perfumes he visto brotar fuentes de agua de la tierra en el momento mismo del nacimiento de jesús brotó una fuente abundante en la gruta de la colina del norte a legua y media más o menos de la gruta de belén en el valle de los pastores había una colina en las faldas de la colina estaban las chozas de tres pastores al nacimiento de jesucristo vía estos tres pastores muy impresionados ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa por eso se quedaron alrededor de sus cabañas mirando a todos lados entonces vieron maravillados la luz extraordinaria sobre la gruta del pesebre mientras los tres pastores estaban mirando hacia aquel lado del cielo he visto descender sobre ellos una nube luminosa dentro de la cual noté un movimiento a medida que se acercaba primero vi que se dibujaban formas vagas luego rostros y finalmente oí cantos muy armoniosos muy alegres cada vez más claros como al principio se asustaron los pastores apareció un ángel entre ellos que les dijo no temáis pues vengo a anunciaros una gran alegría para todo el pueblo de israel os ha nacido hoy en la ciudad de vid un salvador que es cristo el señor por señal os doy esta encontraréis al niño envuelto en pañales echado en un pesebre mientras el ángel decía estas palabras el resplandor se hacía cada vez más intenso a su alrededor vía cinco o siete grandes figuras de ángeles muy bellos y luminosos hoy que alababan a dios cantando gloria a dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad más tarde tuvieron la misma aparición los pastores que estaban junto a la torre unos ángeles también aparecieron a otro grupo de pastores cerca de una fuente al este de la torre a unas tres leguas de belén los he visto consultándose unos a otros acerca de lo que llevarían al recién nacido y preparando los regalos con toda premura llegaron a la gruta del pesebre al rayar el alba